Y ahora si, comenzamos nuevamente donde nos habíamos quedado y tenemos a un trompudo aquí, un elefante que está esperando por nosotros señores, para agarrarnos a madrazos deliciosos pero vamos a ver que le hemos utilizado en un buen rato, ahí está ese cuate, ay que rayos tiene en la boca puta madre me agarraron en banda, me agarraron en banda, vétete a la madre, que hijo de puta eh wey, donde está no mames, cuantos más a donde vas mi rey y si te agarró bonito a la puta, ¿quién más? ¿cuántos más? puta se me están acabando ya ya no es tan factible utilizar las vértebras, lo tragué enterito meramente ok, creo que ya con eso puta madre que es lo que hace tanto ruido a ser ese cabrón ¿dónde vas mi rey? ¿dónde vas mi rey? voltea puto creo que eso se vio mal por atacar por la espalda pero es que la neta ya estaba fastidiado y no me voy a agarrar de frente contra ese cabrón a ver, ¿en qué vamos aquí? bueno, vamos a entrar acá a ver qué botones podemos presionar ¿dónde? ok, te van a tragar una de esas a ver qué tanto te hace no sé si lo dañó ah, parece ser que se le hizo bastante daño ya para que se muriera de un solo cohetazo quiere decir que sí está pesada el arma ahora sí, larguémonos de este lugar ¿dónde la jalamos? si era aquí donde tenía que pararme ¿o todavía? ah, carajo ¿quién nos entiende? ¿qué otro botón? ¿qué otro botón? plataforma 1 seleccionada a ver, ¿dónde? ahora sí ¡a la puta! ¿no será que ya vamos al final? no, no creo que todavía todavía, todavía falta un poco pero lo que sí sabemos es que se va a poner muy puesta situación y posiblemente me lleguen por todos lados todo un gangbang vamos, vamos, vamos que me está matando esta gripa a la puta vaya, que recibimiento qué pedo con este lugar aquí mi rey vete aquí no mames se acabó la soy yo el que estaba cambiando las armas o qué onda a la puta a la puta a la verga uno de esos grandes a la madre por poco y no se muere por poco y no se muere wey, ya no es seguro aquí puro gente pesada está llegando fallo del sistema principal coño vamos amigo ahora sí a ver ¿quién viene por aquí? uno de este cabrón me está enviando ya wey ¿qué pedos son estos? ¿en qué se matan? ay wey ¿dónde más? ¿dónde más? ¡ah! ¡la puta! ¿qué pedo? ¿dónde salió este wey? me mamen así no me llevo wey a ver a ti te va a tocar esta grande a ver azómate mi rey puta madre ya muérete cabrón ya me pegaste demasiado ¡ah! ¡la puta! ahora sí mis chavos ahora sí mis chavos hay que utilizar yo creo que sí vamos a tener que aguantarnos la onda pero hay que agarrar a los las armas pesadas ¡ay! 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 no me espanten así coño 53 ¡ah! ¡coño! lo que la parió a la puta ¿a dónde vas pendejada a la madre la neta ya estoy nervioso ya estoy un tanto nervioso porque ahorita ahorita no sabes por dónde te van a llegar de hecho nunca sabes por dónde te van a llegar los cabrones se teletransportan y ya son mamadas ¡ay! qué tranquilidad me da ahora sí ¡ah! coño ok primero tú checamos que no hay nadie atrás de nosotros bueno vamos a utilizar uno de esos ¿dónde vas mi rey? lo siento mucho ¡ah! ¡la madre! ok 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 creo que me delante un poco ¡ah! ¡la puta! creo que vamos a tener que utilizar otro ¡no! ¿a dónde vas? creo que sí la cagué ¡no mamen! ¡no mamen! no sé qué coño estoy haciendo ok tenemos un sujeto aquí te agarrame chavo teníamos uno acá ¿no? ahorita sí supimos aprovecharlo ahora tenemos brillitos brillitos ¿dónde tenemos brillitos? aquí ¡ay wey! no me mandaron al tipo de las llamas ¡ah! ¡la puta! no esta ¿dónde? 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 ¿dónde más? ¿dónde más? ¡ay puta madre! ¡ay! 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 me ha dön chico Kitchen matalo con esto ¡ah huevo señores! Lo matamos con la pura escopetaza, cabrón Qué pinches armas ni qué es la mamada De distancia, de cerca, papá Como las machas ¿Dónde la llevamos? ¿Dónde la giramos? Aguas, 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 aguas Que no muero No, por aquí no es Porque tampoco, solo que de este camino Ya decía dónde había quedado Mi cuate de las llamas No te muevas tanto, papá ¿Dónde? Primero de acá Ya como que le estoy agarrando más la onda aquí Vámonos más rápido, porque ahorita me siento mamalón Oh, shit Agarré algo ahorita Patrick Hook 6.34 Bueno, pero estamos llenos Bueno, también estamos llenos Vámonos, vámonos Nos están dando bastante de las armas buenas Así que vamos a aprovecharlas Vamos a utilizar No, 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 no Ahorita no podemos darnos ese lujo ¿Dónde? No mames Puta madre Ahorita sí casi me chingan De hecho, me van a chingar si no me pongan las pilas Ah, espérense, espérense, espérense Vamos a tener que alejarnos Ahí tiene que venir, ahí tiene que venir Güey, ¿qué se cree este cabrón? Que tengo que ir por él ¿Qué pedo se fue? Ese madrasasazo me lo dio el cabrón El de allá El grandote Ay güey, me estoy quedando sin vida Me voy a morir Es que me tuve que quemar con esa madre Bueno, seguimos por ahí Vámonos como los machos Continuamos A la puta ¿Qué más? ¿Qué más? Me lleva a la puta madre Aquí ya habíamos estado antes, ¿no? En el juego anterior Bueno, gente Yo creo que en esta ocasión Vamos a tener que dejar el video Hasta aquí Y nos vamos a ver Bueno, espérense, espérense Todavía no nos despedimos Ah, excelente, salud Saludcita Ah, ok Ya abajo se va a poner feo Vamos a tener que dejar este video hasta aquí Y nos vamos a tener que ver Hasta la próxima Saludos Saludcita 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 Saludcita